¡Suscríbete al canal! El show más divertido, el show más pilas, el show más regalón, el que te llevó al Mundial, o mejor dicho, el que te llevó a la repesca, que nos permitió pasar al Mundial, y que podría, tal vez, no te aseguro nada, podría, tal vez, llevarte al Mundial. ¡Suscríbete al canal! El paquete hasta Rusia, y aparte no solamente el paquete hasta Rusia, encima las entradas para el partido allá, porque no te vas a ir a Rusia a mirar desde afuera del estadio, pero no vas a comprar revendas, allá no hay revendedores. Entonces, ¿cómo haríamos, Lucecita, por favor? No, yo creo que sí, yo confío en los grandes auspiciadores que tenemos. De repente sí, de repente, no sé, vamos a ver, vamos a hablar con Lechesensi, los chicos de Lechesensi, y también por ahí la gente de IQC, a ver si se manifiesta. Entonces, poco a poco, poco a poco, pero de todas maneras, yo creo que la gente acá, los oyentes sobre todo, saben que de una manera desinteresada, ellos se hacen presentes. Mira cómo empiezan a escribir estos muchachos, uno les habla cualquier cosa de fútbol, les da tiqui-tiqui, les da tiqui-tiqui, Lucecita, por el amor de Dios. Al toque estos muchachos, pero bueno, no importa, lo importante es que tenemos un día más de vida, que estamos felices, que estamos pilas, que ya llega el veranito. Oye, Lucecita, por favor, ya llega el veranito, te está yendo muy bien con esa dieta, Lucecita, por favor. Voy a seguir, voy a seguir, a mí también, Lucecita. Oye, gracias, Lucecita, déjame decirte que mira, en realidad parece mentira, pero el simplemente hecho de desayunar claras de huevo, está cambiando mi asquerosa panza de burro. La está cambiando, ¿eh? Y todavía no he empezado a hacer ejercicio, solamente estoy deshinchando, o sea, la técnica fue la siguiente. Las primeras dos noches, súbete, su furgantío, ¿para qué te voy a negar? Pues su furgantío para limpiar la tubería, su furgantío. Estamos en confianza, me imagino, muchachos, ¿no? Podemos conversar en este tipo de cosas médicas. Y ya después de eso, lógicamente, pues, este, alimentación sin, sin, perdón, este, sin carbohidrato, hasta que deshinche esta pancita de burro y su proteínón, eso sí, todo el día. Y por lo menos cinco huevos, con dos yemas. ¿Ya, hijitos? Esa es la dieta. ¿Y tú necesitas cuál es la dieta que estás haciendo, por favor? Ah, yo, cero carbohidratos también. Bueno, no cero, ya, pero, pero trato. ¿Cero carbohidratos? Me parece que, a ver, el camote, ¿a qué grupo alimenticio pertenece? Usted lo necesita, el camote de frito. No, 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 pero está bien, lo importante es que estás haciendo deporte. Pero ya no como arroz ni pan. Eso, ya no comes arroz ni pan, entre comidas. No, 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 eso sí, no. Pero sí te vienes en bicicleta toda la mañana, ¿sí o no? Ay, a veces. Ay, a veces. ¿Cómo que a veces? ¿Cómo que, lucecita? No me abandones, lucecita, por favor. Ya llega el verano, ya falta un poquito. Mira, es el último empujoncito para llegar al verano lo suficientemente moldeado como para ponernos una buena ropa de baño. Pero, lucecita, a mí todavía me da asco sacar mi polo en la playa, te apuesto. Pero eso, no puedes negar que esta es la época más difícil. Es la más difícil. Sí, porque ahorita nomás se vienen los almuerzos de fin de año, la fiesta de Navidad, Año Nuevo. Una tragadera, pero ya no veo, ya no veo, lucecita, ya. Pero tenemos que tener fuerza de voluntad, fuerza de voluntad, muchachos. Muy bien, entonces, 7.14 de la mañana, buenos días. Listo para hacerla, para montarla y para formarla aquí en el show número uno de la FM. No te despegues, este es el show de Carlonchu. Laura, 7.15 ya, este es Moda Te Mueve con la música que está de moda, 7.15, el show de Carlonchu. Tranquila, mami, tranquila. Que yo te quiero, tú lo sabes, si yo te quiero. Si sabes que por ti me muero. Hola, niños y niñas. Soy, soy de un aladino, soy un genio de la lámpara. Soy Papá Noel. Y en esta Navidad, prepárate para crecer. Acércate a Caja Trujillo y crece de manera rápida y fácil. Con nuestro crédito Rápido y Fácil. Lucecita, haz crecer tu negocio en esta campaña navideña. Solicita tu crédito Rápido y Fácil, que es el más rápido y fácil. Son más de 100 agencias de Caja Trujillo, tu servicio. Más información en nuestra web www.cajatrujillo.com.p Caja Trujillo, crece con nosotros. Oye, este Papá Noel realmente lo han traído de Estados Unidos. O sea, directamente de Estados Unidos se trae el Papá Noel. Lucecita, ¿qué opinas de ese Papá Noel, por favor? Yo creo que más bien de Estados Unidos no creo. Yo le siento un poco así a Cholonuel. A Cholonuel, no, no, no. Bueno, también lo tendría que traer Estados Unidos. Pues si fuera Cholonuel también tendría que traer a Estados Unidos. Ah, buen punto, buen punto. Claro, por eso te digo, parece que lo han traído a Estados Unidos, te digo. Oh, 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 oh. Oh, Lucecita, te saluda Cholonuel, digo, Papá Noel. ¡Ay, qué bonce! Cuéntame, ¿te has portado bien este año? Claro, Cholonuel. No, 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 Cholonuel no, Papá Noel, por favor. No confundo, no de posición. Una pregunta. ¿Te has portado bien este año? Claro, Cholonuel. ¿Has hecho todo tu trabajo? ¿Te has portado bien en tu casa? Sí. ¿Ha comido toda tu comida? Sí. ¿Todo tu camote frito? ¡Ay, qué bonce! Está bien, Lucecita, entonces cuéntame, ¿qué quieres que te traiga esta Navidad? Aunque parezco, en realidad, parezco mago, no, 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 parezco, parezco brujo. Un poco médico brujo, médico brujo. Oh, 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 Lucecita, ¿qué quisieras de regalo esta Navidad? A ver, ¿qué te falta? Un viajecito. Un viajecito. Tú parás viajando, ¿para qué más regalos? Si tú parás viajando, ya, Lucecita, por favor, no, 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 viene cosas importantes. Otra bici, otra bici, otra bici. Oh, oh, otra bici, Lucecita, por favor. ¿Pero para qué? Si con la que tienes no la usas, más que una vez a la que nieta, no te hagas la loca también, Lucecita. No, si la uso. Bueno, está bien, una bicicleta eléctrica, a ver, que están de moda ahora. Ah, otra cosa. Muy bien, muy bien, Lucecita, ya sabes, tiene que dejarme mi leche y mis galletas ahí, al lado de la chimenea. Ah, no, acá en este país no hay chimeneas, ¿no? ¡Ah, sí! Pensé que estaba en Estados Unidos, disculpa. Oh, 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 bueno, 7.24 de la mañana, regresamos con más, hoy te mueves con la música que está de moda y el show de Carloncho. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cállate, Inglaterra! ¡Arcángel! ¡La marrapicha! Oye, Rincito, Winder, dos cositas. A ver, a ver, a ver, por favor. La primera, vengo a desenmascararte, estafador. Eres un verdadero estafador. Oye, Carlonchito, por favor, la prensa internacional puede pensar, Carloncho. Sí, porque eres un estafador y la gente tiene que saber, hice tu dieta. O sea, seguí esa baila, el huevo duro y la purgada. El huevo duro, sí. ¿Y a qué pasó? ¿La purgada? ¿Y a qué pasa con la purgada? Tú dijiste que ya, métete la purgada de la noche y en la mañana estás como nuevo. Métete la purgada de Panamá, claro. Hermano, en la mañana, listo para salir. Ya. Me voy a meter mi carro. Tú sabes que uno cuando estés solo, no se venga a molestar, uno se mete su gasecito. Ni modo que te desaparezca para meterte tu gato. No, lógico. Estás en plena Javier Prado, no te vas a regresar a tu casa al baño para meterte tu pedazo. Lógicamente, claro. No sé, yo sí me regresaría. Pero ya, ya, ya. Qué aburrida ya, ya, ya aburrida ya. El caloncho. O sea, tú estás en medio de tu ruta, está por llegar, regresa a tu casa para meterte tu pedo. O por lo menos abro las ventanas y he hecho así. No, mira, yo no he preguntado el método, ya, no me he preguntado el método. Si estás sola en tu bicicleta que vas a regresarte. Ya, no, no. No, 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 no. Es más renegado. Haces la mano así como si fuera moto, para camuflarlo. Entonces el recito de Winders, yo tranquilo el recito de Winders. Ya, también. Bueno, voy a hacer la de Renzo Winders, la del huevo duro, para bajar la panza. No me digas que te viste con juguete de moto. Me metí mi purgadita, me metí mi purgadita. Estoy contando, perdón, déjame contar, déjame parir. Digo para calochito, pero es que yo me voy proyectando y creo que... No me digas que te viste con... Escúchame, déjame terminar, hermano, como dicen algunos, déjame parir. Ya, pásate, pásate. Déjame, déjame parir. Entonces ya tempranito, yo pa... Como a las 10, tomé, a las 1 de la mañana... Ya, claro. Más o menos a las 4, cuando me levanté, más o menos, 5 y medio. Claro, lo justo. Me cambié, pasan, coché mi huevito, todo bacán. Bacán, me subo a mi carro, hermano, mi pedalito. O sea, será que estás botando todo, ¿no? Te viste con... Me vi después de años con juguete de mango. Me vi con juguete de mango, hermano. ¡Qué bronce! ¿Y tuviste que mirar? Porque lógicamente no vas a empapar el... Estaba en la puerta, estaba en mi casa. Ah, Felipe. O sea, listo para salir. Listo para salir. O sea, ya estaba en mi carro sentado, quería sacar mi carro para que caliente un poco el motor. Ah, ya estabas probando el motor, entonces. Salió... O sea, en un momento me sentí en la molina y en otro rato me sentí en caqueta. ¡Ah! ¡Oy! ¡Qué bronce! Ya, ese es uno. Y mi segunda queja pública, Rencito Winter... Ay, por favor, por favor, caronchito. Eres el más asqueroso imitador que existe en toda la historia de los imitadores. ¿A qué te refieres? El más asqueroso. Ahora, no porque tu papá Noel no esté bien, porque de repente lo terminas haciendo personaje y termina siendo Cholonell y ese es bonito. Pero qué bestia que no puedes sostener ni 10 segundos tu imitación, Rencito Winter. No, 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 lo que pasa es que tú no estás dando cuenta. Terminas hablando como Renzo. Es para alternar conmigo. No sostienes tu imitación para nada. Es para alternar conmigo, señor. Es como para generar una conversación. Fiasco, sinceramente. Es para alternar, señor. ¿Qué va a variar? Don Juguete de Mota. Es un broma, señor. ¿Tú crees que voy a contar si me hubiera pasado? ¡Ah! Ñejo, Peñejito. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué dices? ¿Qué te cuentas, hermano? ¿Qué cuentan esos chorcitos chavitos que te ponen? Oye, Rencito Winter. Sí, sí. Le he dado la buenos días. Después de tiempo, Rencito Winter, me confunde. He publicado una foto juntos. Ah, qué lindo, Carlos. He publicado una foto juntos. Qué bueno, hermano. Qué bueno. Hay que darle los buenos días a la gente. Por favor. Oye, pero... Renato, a mí me gusta tu look. Yo creo que te veo más como Quicksilver. Claro. De Marvel. Eso es lo bueno, que le he dado en la yema el gusto a Canocho como un personaje de Marvel. Entonces, por eso que me está aprobando este look. A mí me gusta tu, Luca. Gracias, Carlos. A veces me confunde. ¡A luchar por la justicia! No, no. Quicksilver es rapidito. Es como si fuera el Flash. ¡Anillos fantásticos, actívense! Es el Flash, pero de Marvel, pues. Ah, no. Pues, o sea, ¿soy una versión alternativa? ¿De Flash? No, no, no. No es exacto. Es como si fuera, digo. ¿Es como si fuera? No es que lo es como si fuera. Pues es una versión alternativa. ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¿Qué tal ese grito de quién? ¿De qué superhéroes? ¿De acá, al infinito y más allá? Espérate, espérate. Acabo de cometer un error, hermano. ¡Chazán! No. Ese tipo de gritos, ¿no? Además que nada. Chazán sí existe, ¿ah? ¿Sí? Sí, Chazán sí existe. Espérate, de acá. Recito, acabo de publicar una fotito. Después de tiempo, estamos con Resequinda. Un chico bueno es bueno y tierno. Un chico bueno. Ay, Dios mío. Qué lindo, Carlos Chito. Qué hermoso. Me acabo de equivocar. He puesto Balvin con... Encontrarme en esa hermosa galería. Con la larga. Lo que vendría a ser tu... Es que en realidad yo tenía un compañero, Balvin, y era con larga. Te venía... Claro, Balvin, no. Era el amigo Balvin. Y era con tilde. Yo lo estoy diciendo al... No, te digo. No, pero acá ya está. Qué lindo. Porque tú sabes que en ese muro de... Balvin es la primera lado de la segunda corta, ¿no? Claro, claro. Porque yo tenía a mi compañero, este... Balvin. Balvin, claro. Yo también tengo amigos Balvin, claro. Tengo amigos Balvin. Era con este... Con los dos B grandes. Uy, Serrecito, Windo, con los dos B grandes. Claro, por eso te digo. Y este... Era Balvin, pero era un poquito así, este... No tenía mucha barba. No era tan Balvin. Ay, ay, ay. No, no está bien, te digo. Pero qué lindo, Carlonchito, pertenecer a este... A este hermoso muro de tus redes sociales, Carlonchito, donde se encuentran, pues, siete fotos como con Jennifer López, como con Carlos Vive, Víctor Manuel, o sea, grandes artistas. Y ahora pertenecer, pues, lógicamente a este muro, a esta constelación estrella. A esta constelación estrella, sí, Carlonchito, ¿no? Carlonchito, ¿no? Oye, este... Mi querido Rencito Winder. Renzo Winder, ¿no? Winder, Winder, claro. Winder, Winder. Pero, ¿cuál es el ritmo? Winder, Winder, Winder. De los que eso, pues, de los que no les gusta ni el oro ni el moro. Oye, Recito, acabo de publicar una fotito, mira, después de tiempo, ¿ah? Qué lindo. Qué lindo, Carlonchito, por favor. Después de tiempo, acá está con... Pero, ¿quién eres? Renzo Balvin, Renzo Víbera, ¿quién te has querido...? Yo te veo como Quicksilver. Bueno, en ese sentido, Carlonchito, y si de esa manera me voy a proteger del bullying, entonces, prácticamente, yo puedo ser, como tú dices, el Quicksilver. A luchar por la justicia. Y corriendo, repito, como flash. Pero no se flasha. Oye, Recito Winder, hay una canción que está pegando, Y no sé por qué dentro de esa es en locura, hermano Porque no es que sea loco Pero a veces entro en locura Pero esta canción me gusta bastante, Rencito Winder El perro fiel de Shakira con Nicky Young Ay, es lo mejor, ¿ah? Me encanta, hermano, me fascina, me ha loco Me como un perro fiel Y no me lo sé qué hacer Ay, perrito, así te agarra Perrito fiel, perrito No, 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 ¿a qué te refieres? ¿En qué sentido, Calochito? Así te agarra, por malcriado, así Está llorando, perrito, no dice Ah, ahí está Construir una mejor ciudad para todos Y encontrar personas que valoran el tiempo como tú Está más cerca de lo que crees Está a un Uber de distancia Conoce más en Uber.com Gracias, Uber, por estar con nosotros Por favor, claro que sí Regresamos que tenemos un temón Agárrense Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Me gusta estar allá Con la poquita, con la poquita Aquí estás ¿Pero de qué trata la letra, Rencito Winder? Un perro fiel, lógicamente Trata de un perro que es fiel No sabe, uno canta y no sabe la letra No sé si tiene que tratar la letra de cañón De un chico que quiere conquistar a una chica Pero la chica no está segura si quiere estar con él Porque no quiere enamorarse Y que solo quiere divertirse Pero en realidad sí quiere en el fondo Porque a la chica también le gusta Pero ella no da ese pasito ¿Cómo está listado la letra? Me encanta, me encanta Yo no lo que quiere pasarla bien Él quiere pasarla bien, ¿no? Ajá Pero ella dice Yo también quiero pasarla bien Pero tengo miedo de que tú me gustes De que me vayas a enamorar Ah, ya, claro Porque una cosa es un rapa De un chico Y otra cosa es que es, en la poli Ahora, pero como dice Yo estoy aquí Mientras nada tú me des Yo estaré aquí como un perro fiel Ese es lo malo Nos hace quedar mal Ni que ya Sí, pues ni que ya Hasta que, como dice Hasta que no Hasta que la mujer no atraque Ya el hombre ya está detrás Oliendo el guiso Claro Pero una vez que la mujer atraca Ya el hombre ya Lo cual es totalmente alejado De la realidad No, no, no Es que, rechito ¿Por qué crees que lo ponen En una canción? Sí, claro, es verdad Porque se asemeja a la realidad De mucho De mucho Como tú que me estás oyendo Más de la letra Estamos de De mucho como tú Que me estás oyendo Pero yo no, pues A ver, a ver Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegaría por mí Esta parte me gusta Siento mucho ¿Pero te gusta y no te ha chutado? Siento mucho la espera Sé que te desespera Pero vaya Pero ya vas a ver Cuando tú me estés besando O sea, al final Le va a atracar la chica O sea, siento mucho la espera Siento mucho la espera Y sé que eso te desespera O sea, ella todavía no le paraba No sé que te desespera Pero ya vas a ver Cuando me estés besando O sea, al final Es una mañosa también la Shakira Porque lo está calentando A propósito No, no, lógicamente Yo te lo juro Me voy a hacer de ti Sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando Ay, ay, ay O sea, yo es buena No, ahí se pensé que yo soy péndex Soy buena Por más que yo te esquive Pero yo también te estoy deseando Por si acá O sea, no, ni siquiera es para Chape Estoy hablando de mañosería No, 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 no Es otra cosa Estoy hablando de mañosería Pero bueno, a mí me gusta la canción Bueno, son historias cotidianas A veces uno se desespera Y dice, ah, eso que están cantando Pero en realidad son Bueno, la historia de la vida Lucecita Sí ¿Cuánto detrás no hay de las chicas? Pero porque le gusta Porque ni siquiera la conocen como persona Pero le ven el cuerpazo Le ven que está guapa Van detrás ¿O no? ¿O no, Luz? Es así Es así Es una realidad a ti Enfermo, mañoso Cochino, perro, basura Se puede pedir Antes que suelte todo Antes que suelte su cariño Su cariño, lógicamente La hora llega Gracias a Cerdus 8-2 en toda la República Peruana Aratequit Mambu No es que no, soy Balvin Soy Balvin Tu compañero al colegio Oye, Renzo Lucía de la Cruz Mira, mi carlón Bueno, hemos colgado una foto Ahí está En nuestras redes sociales En Carlos Chomoa Pueden ver Mi amigo Le has hecho reports Le he hecho reports Carlicious Ahí está la fotito Después de tiempo una fotito Renzo Winder En realidad tú no vayas a pensar Que lo he hecho Porque Ah, que quiero ponerlo en mi amigo En realidad lo he hecho Para que vean tu pelo Ridículo Sí Pero goza, ¿no? Policía, policía Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Bien Bien Renzo Winder Ya tenemos el tema del día Mi querido Renzo Hola Carlos Feliz cumpleaños Renzo Winder No, no Tú eres Renzo Palmi No, no Mucha gusta Carlancha Soy Renzo Renzo Beber 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 La aplicación Soy Renzo Beber Oye, Renzo Winder Dicen que Dicen que la Dicen que la distancia Es el olvido Pero yo no consigo Esa razón No, Renzo Winder Te decía yo Dicen que la primera impresión Al conocer una persona Es importante Ah, por favor Yo creo que muchas veces sí Porque hay personas que tienen Marcada su comportamiento Su manera de ser Correcto A veces en el aspecto físico Y en el aspecto también Humano, personal Correcto Pero muchas veces también Renzo Winder Son solo percepciones Porque tú puedes Yo te veo Renzo Te veo por el pelo Escúchame Escúchame No, es que para atrás Te veo por el pelo No, este pato es juerguero Es borracho Ay, 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 claro Le encanta la juerguera Cuando yo te conozco Desenfadada Cuando te conocí Pensé que era juerguero Borracho Claro, claro Pero por más que tú Esa es la impresión Que yo tengo Porque vale Vale, vale Pero yo hice una percepción A favor Perdón, en contra En esa parte Correctamente O muchas veces Uno ve un patito así De lento Y con el pelo costado Uy, este patito es bien Debe ser de su casa Tranquilo Tremendo borracho Fumón De repente O como de repente Esa chica que trabaja Por ejemplo De bibliotecaria Que es muy calladita Que es muy suavecito De repente No te imaginas Y le gusta tonear Por ejemplo Los fines de semana Bacal ¿Cuál biblioteca? Este es un actor Este es Biblioteca Disculpa Renzo Está viendo mucha película Para adultos No, no me refiero A ese tipo No, no me refiero A ese tipo Señor Yo me di cuenta de eso No, no me refiero A ese tipo Don pornero Don pornero Un ratito No me estoy refiriendo A pesar de tu restaurante Carne a la parrilla ¿Cuál es el restaurante? El pornero El pornero Claro No, escúchame Canochito No, no me refiero A ese lado ¿Quién está hablando Del pornero? Nada, señor Yo te digo A esa chica Con su lentecito Vende tu parrilla Hace el pornero No Es que se le ve Toda introvertida Un par de choricitos Con sus riones Don pornero Escúchame No, te digo Calatito Escúchame No, te digo Escúchame Te digo en el sentido De que puede parecer Introvertida Calladita Pero ahora que están Un traguito Estoneado La cuelga Estás debañando Todo el tema del día Pero mejor Podemos regresar Al tema del día Don pornero No sé Don pornero A ver, a ver Dicen que la primera impresión Al conocer una persona Ay, se me faltó la Era una persona No importa Ahí faltó ya Pero es por escribir rápido Y eso que le dije a Lucecita Para que Eso que le dije No sé si lo Lo hubiese dicho Don pornero Lo hubiese dicho Me hubiese dicho a mí, señor Ay, carlochito Pero bueno, en fin Ya No importa Pero muchas veces Son solo percepciones A favor o en contra Ahí falta una No, Lucecita Tenemos que bajar Tenemos que bajar Creo la Tengo que bajar Tengo que bajarlo Me lo bajo, hermano Porque yo no me permite Una persona que sabe redactar No se permite O sea, prácticamente A ver acá A una persona A ver, Lucecita Pero también puede ser aceptable Es muy debatible Lo que estás diciendo Para mí no No es aceptable Lo voy a bajar No, chito Creo que podría ser debatible En este sentido No, no Lo voy a bajar No, no Discúlpeme No me permito What do you mean Eh Bye, bye, bye El abajo, hermano Si soy yo Chito, qué radical, eh Parece Parece el chico loco What do you mean Ay, 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 me encanta All the blue Ice on Plaza For me This is our For primary best Comunistades Me siento mucho Obrigado Yendo mucho Con chat Biscuit Oh, oh, oh What do you mean What do you mean What do you mean What do you mean You're so indecisive What I'm saying Trying to catch the beat Make up your heart Lalecito, pero ya estamos Con el tema del día Por supuesto que sí No, no, no No, no, no Calonchito Ya estamos con el tema del día Para que todo el mundo Empiece a comentarlo Cuando te conocí Que pasen esas primeras impresiones Que de repente tú llegaste Y viste a esa persona Y dijiste Uy O de repente dijiste Oh, no es cierto Pero quizás Te llevaste una buena impresión O te llevaste una buena impresión No, no, no O sea, porque Llegaste, viste Y dijiste Uy, no O de repente dijiste Ah, no, no, no Sí Pero te pudiste confundir O sea, claramente O sea, prácticamente Podría tratarse de una cosa De lo ni lo que tú no sabes Pero ni yo tampoco O sea, una cosa Cotidiana Prácticamente Calonchito No sé si Lo tengas claro Ya el tema del día ¿No tienes claro En este sentido, por favor? Claro Que bueno, que bueno Entonces muchachos Ya pueden ir comentando En el Facebook Nos encuentran como Radio Moda Y ya saben que estamos En todas las plataformas También pueden ahí comentar Esta foto que ya Lucecita colgado también De la publicación Que hizo Carloncho Esta fotito mañanera Por el amor de Dios Acá Carloncho con Con J Balvin Ah, no, no Con fotito Conmigo mismo En el medio Que hermoso Por favor Ahí pueden ir comentando La fotito Este, a ver si me aparezco A Lucía de la Cruz O a Coseta A J Balvin Sí, pero ya que vamos a hacer A la olla nomás Porque ya saben como ella Ya saben como es Lucecita, peor todavía Si le digo no, chicos No lo hagan peor todavía Así que mejor Claro, ves que lindo Es no picar Claro, me voy a la olla Se ve que hoy día No te has peleado Con tu flaquita No te han chocado tu carro No te has cruzado Con nadie de tráfico Ves que lindo es no picar Es rígosa Nunca me pico Nunca me pico Tú crees que la gente Te la hace mal Yo nunca me pico Carloncho Yo nunca me pico Lo que pasa es que Para ti el personaje Tengo que se asustar un poco No, tú eres el más picón De la historia de Perú Y eso toda la gente lo sabe No, Carlonchico De toda la historia de Perú Eres el más picón De toda la historia Pero del Perú Del Perú O sea, si tú agarras El libre escuela nueva Prácticamente no vas a encontrar Otro que O sea, soy el más picón de Perú O sea, si agarramos El Atlas Universal Tú buscas todo lo que es Perú Claro Renzo Winder No, señor Nunca he sido picón, caronchito Lo que pasa es que soy combativo Me gusta defender mi idea Pero picón no sé Muy bien, Renzo Winder ¿Cuál es el tema del día Mi querida Lucecita? ¿Cuándo te conocí? ¿Cuándo te conocí? Ahora, la primera impresión Es importante Pero cuéntanos ¿Qué pasó cuando te conocí? Correcto Cuando te conocí Pensé que me ibas a robar Y hoy eres mi choro del amor Ahí está ¿Quién quita? ¿Quién quita? Es que es un... Claro, cuando pensé Cuando te conocí Pensé que te ibas a llevar mi celular Correcto Pero me di cuenta Que eres un chico bueno Y que no nos debes juzgar Por esta experiencia Claro Tentita Por supuesto Renzo, ¿puedes poner por ahí? Claro, Renzo cualquiera lo conoce Puede pensar que... ¿No? Porque es mi peluquero favorito Pero no Renzo no es mi peluquero Renzo es un chico muy artista Pero... Está muy artístico Cállate esa vaca O sea, pero... Déjalo Yo te estoy hablando como amigo ¿Quién eres? ¿Renzo Balvin? Por supuesto que sí, parcero Por supuesto que sí Ahora vamos con un poquito de mi música Tema del día Cuando te conocí Es el tema de hoy Aquí en tu radio Favorita moda te mueve Con la música Que vas a te moda Me estás poniendo Me estás poniendo unos chaplines Pero bien en serio ¿No? Ya, Rencito Ya, Rencito Pelo de jajay Ahí está, ahí está Jajay Pelo de jajay Pelo de jajay Pelo de jajay Uy, mira Como que estoy un poco relajado Me parece Está relajado ¿Y a qué te metí temprano, Renzo? No, nada Te lo juro Me he levantado Ah, no, sí Me metió un café espectacular Una versión Una versión De un amigo Un amigo Juan No es cierto Pero una versión Homenaje al Perú Un cafecito Sí Delicioso Contá que deje la otra cochina Sí, sí Deja la otra cochina Contá que te metas café Para ponerte pilas Normal ¿Qué otra cochina ¿Qué otra cochina te refieres, Rencito? Eso es que te mete Mucho energizante Ah, no, no, sí Ya me ha prohibido mi doctor Me ha prohibido mucho Anota, Rencito Wingo 15 de noviembre de 2017 ¡Lo logramos! Recuerden bien esa fecha Por favor, Lucecita ¿Estás anotando, Doña Impávida? Claro que sí 15 de noviembre de 2017 Juntos lo logramos Pero más que un pase al Mundial Hemos logrado algo muy importante Eso, eso Hemos logrado un barrio unido ¡Ay, qué tal! Que comparte los colores Los abrazos, las alegrías Juntémonos como siempre Y celebremos con nunca ¡Vamos, vamos que podemos! Que hemos demostrado Que todo es posible Si nos unimos como en el barrio Porque nosotros ¿Qué tenemos, Rencito Wingo? Tenemos barrio Tenemos todo Y hoy, Carloncho Tenemos Mundial ¡Gracias, cerveza, Cristal! Y no te olvides que Tomar bebidas alcohólicas En exceso es añil ¿Cuál es el tema del día, Rencito Wingo? Ay, Carlonchito Cuando te conocí Ahora, el cuando te conocí Es un tema de recontraamplio Cuando te conocí ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿En qué circunstancias Conociste a él, a ella? ¿Se hizo tu pareja? ¿Se hizo tu amigo? ¿Se hizo tu pata? Cuéntanos Te conocí un día de abril Un día común El día que menos lo esperaba Porque ayer la conocí Un día de abril Un día no sé que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto Aparece Cuando te conocí Yo era la mujer más infeliz del mundo Pasaban ideas hasta en mi cabeza Lógicamente era cobarde Pero en algún momento Pensé hasta quitarme la vida Seis años de relación Tiradas a la basura Me había engañado Estaba decepcionada No quería estar con nadie Te conocí Y tampoco confiaba en ti Pero tuviste la paciencia necesaria No para conquistarme No para enamorarme Sino para formar parte de mi vida En todo sentido Te amo Mi amor Contigo conocí el verdadero amor Y pensar que no te quería dar un chance Saludos para mi gordito Willy Gracias Antonio Por escribir Que bonita historia En ese sentido Yo no puedo Decir Todas las mujeres así O todos los hombres así Pero a veces El común denominador Es el que manda Claro Entonces ahora Lógicamente Cuando un hombre A veces tiene la decepción Yo sé que la mayoría Lo que busque Olvidar Enjuerga Totalmente Se te cruce Yo Y se lo juro por mi alma Yo no soy así Yo soy de las personas Que se encierran Pero reconozco Que la mayoría De mis amigos Hombre Familia Primo No sé Es el típico Que cuando está decepcionado En el amor Se mete su juerga Se mete su trago Se levanta a medio mundo Se va a todo el mundo Yo lo puedo jurar Y si lo fuera lo diría Yo soy una persona Que cuando 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 O sea Termina una relación O siente que está mal En ese Porque igual Estés o no enamorado Te da pena terminar Y más aún si estás enamorado Entonces Yo soy de las personas Que al contrario Se encierra Pero no es el común Denominador de los hombres El común Denominador de los hombres Es Llamas a tu pata O no sé si va pipí Te metes tu traguito Te vacilas Por eso yo no puedo decir Que todos son así Pero en ese sentido Los hombres Si somos de buscar Un refugio En cambio la mujer No La mujer un poco que más Se aferra a su pena Pero también hay mujeres Que cuando termina una relación Se meten con todo el mundo Que no estoy diciendo que todas Pero es un mínimo Pero la mayoría de mujeres Yo creo que se aferra más A su pena o no Llaman a una amiga Quieren conversar Quieren estar Bueno no digo que todas Las mujeres se aferren A su pena Pero Menos mal lo he dicho En interno Hay mujeres que se aferran A su pena Y algunas otras Pues también les gusta La juerguita Salir y olvidar De esa manera Se aferran a otro tipo De pena Una pena más grande Es que recito Yo estoy hablando En la realidad No estoy inventando nada Es lo que es Carloncho Es lo que es Ahora ¿Por qué yo digo Todas las opciones? Porque cuando yo digo Comúnmente al oyente Le digo Comúnmente el hombre Cuando termina una relación Sale de juerga Busca A pesar que yo no soy así Pero lo hablo en la mayoría Pero la gente Carloncho yo no estoy así Entonces para que no me digan eso Y para que no me digan una mujer Ay Carloncho Yo tampoco estoy para llorar Yo voy y me juergueo Me vacilo con Hay todas las opciones Hay todas las opciones Común denominador El hombre Termina una relación Va de juerga Somos pocos los que De alguna u otra manera Quiere levantar Todo lo que se le cruce Yo por ejemplo No soy así Bueno no puedo meter Las manos al fuego Por ti Rencito Winder No claro Lógicamente O sea yo Vivo mi calvario En silencio En muchos casos Yo río por no ir a Yo río por no ir a Carloncho Porque yo he sufrido mucho Pero lo importante Que ahora mi corazón Está sano Está sano y salvo Pero yo te digo Entonces hay mujeres Que cuando están En ese estado Como nos cuenta Nuestra amiga Antoinette No quieren pero ni Ni conocer a nadie Piensan que todos Somos basura Si pues Sobre todo la mujer Que está bien dolida Porque hay mujeres Que ah ya no importa Este perro me engañó Le voy a pagar Con la misma moneda Hemos conocido Más de una vez O sea si has tenido Varias decepciones Una otra Son cicatrices Que nunca se van a borrar Porque te queda Allá la desconfianza La desconfianza Eso está mal Eso está mal Pero que tipo De tamaca Luchito Todo lo que es de pollito Está mal Está mal Pero bueno No tiene nada que ver Está mal Pero de chancho Pero en realidad No tiene nada que ver Con el tema del día Pero estamos profundizando Exacto Como haciendo ahora Pero cuál es el tema del día Mi querida Ronsito Winde Cuando te conocí Cuando te conocí Dicen que la primera impresión Es importante Vaya que sí Por favor Pero a veces solo Ronsito Winde Son percepciones Que pueden ser a favor O en contra Lo cierto es ¿Qué pasó cuando conociste? Continuamos con el tema del día ¿Cuál es el tema de hoy? Mi querido Ronsito Winde Ronsito Winde Que no te importa nada No te importa el cobre No te importa el estaño No te importa el zinc No te importa ¡Oy! ¡Qué bonce! ¿Cuál es el tema del día de Ronsito? Cuando te conocí ¿Cuál es el tema del día? Mi querida Lucecita Que te importa No le importa a nadie Nadie no le importa Pero nada en lo absoluto No le importa el mundo La realidad No te importa el mundo Si alguien muere a tu costado No te importa nada Si esta camina se cae Si hay temblor Si hay terremoto No te importa nada Porque eres impávida Eres impávida ¡Oy! ¡Qué bonce! ¿Cuándo te conocí? ¿Cuándo te conocí? Hoy te vi Tan solita Y tu mirada me dice que no estás bien Te juré Que siempre estaré Que a pesar del tiempo yo te esperaré Cuando tú quieres Nunca supo amarte Como yo lo sé Propósito le dé el chorrecito A que te burles de mí Cuando te conocí Fue en el colegio Pensar que eras todo un gordo comelón Ay no sé si decirlo al carroncho Pero hasta Quito me daba Bueno luego fue mi enamorado Durante muchos años Hoy yo vivo en los Estados Unidos Pero es uno de mis mejores amigos Es súper bromista Lo quise mucho Lo quiero mucho ahora como amigo Pero cuando lo conocí Era un recontra trabón Me daba asco Y pensar que me lo terminé chapando Terminando la secundaria Ja 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 Un besito para él Que se llama Joel Pérez Nieto Joel Pérez nomás Yo le meto al nieto Pérez pero Pérez Nieto Claro Joel Pérez Pero Pérez ¿Pérez qué? Pérez Ah Pérez Lucecita Tú me has contado Que te gusta mucho viajar Me encanta viajar ¿Por qué no te vas? No ya me voy Ya sí Porque a cada rato pido vacaciones Ok Tú recitos Vista Te gustan los conciertos Me gustan los conciertos Pero sabes que Yo también me gusta viajar ¿Cómo haría? Que raro O sea tú prácticamente Me estás quitando la mención de la boca Tú No 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 O sea yo te digo pues Como estás comentando aquí Estamos intertulio ¿Te gusta viajar también? También Doctor ¿Te gustan los conciertos? También ¿También? ¿Cuándo帶 tu concierto ¿Qué haces? Vas como estatua Porque eres aburrido Bueno, ya, ya, que son experiencias bravasas Claro, por favor, por supuesto Y los conciertos y viajar Sí Entonces ahora la puedes vivir a la vez Las dos a la vez ¿Cómo? Ambas experiencias juntas Y además sean ustedes mismos quienes elijan el concierto Y elijan la ciudad donde viajar ¿Qué? ¿Cómo, Carloncho? Con el Pepsi Music Tour Wow, aquí te veras Mira, puedes disfrutar de tres conciertos en los tres países que tú elijas O sea, es todo un tour Ya Tres conciertos en tres países ¿Tres países? Así como si ¿Y elegido por mí? Y especialmente creadas por ti Qué hermoso Bueno, quiero ver, por ejemplo, a Maluma en México ¿Te vas a Maluma en México? ¿Maluma en México? Quiero ver a Bruno Mars en Chile ¿Te vas a Chile? Tú eliges tres artistas, tres destinos Sí, Carloncho, qué lindo Yo lo que veíste, mejor Solo ingresa los códigos de tres tapas marcadas a pepsimusictour.com Y descubre si ganaste No esperes más Además también podrás ganar miles de megas y escuchar música desde tu celular Donde estés Gracias a Pepsi Promoción válida en el Perú desde el 23 de octubre de 2017 Hasta el 17 de diciembre de 2017 Términos y condiciones en www.pepsimusictour.com ¿Cuál es el tema del día, Rencito Winde? Cuando te conocí Felipe Peláez Maluma Esta canción está en todo, hermano En todos los programas de televisión En todo está esta canción Me encanta Cuando te conocí Yo dije Vamos a quedar para siempre contigo Vamos a tener muchos hijos Que la voy a hacer feliz Pero a la firme Ya estuvimos aburrido Ya puta Que me quiero separar No, no, no A la firme Estoy aburrido Ya Ya, ya, tranquilo, hermano ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Escúchame Cuando te conocí Lo conocí En un salón de clases Programando con sus lentes Cabello al costado Pantanón, campanaje Sus zapatos bien lustraditos Sus camisitas Lo invitamos a un tonazo Se metió un perreo Chacalonal intenso Y se gastó 600 lucas En puro whisky Es el hombre que he visto Que amás chupa En tomada en la vida Te lo juro Buenas tardes Buenos días Y buenas noches Carlonchito Chao, chao Mi querida Mi querida Mafalda ¿Puedes mandar tu audio? ¿Puedes mandar tu audio? WhatsApp Al 989211 ¿Eso, eso? Carlonchito Buenos días Saluda Chompira De San Martín de Porres Hola Chompira Cuando la conocí Gran personaje Pensé que era la mujer Para toda mi vida ¿Pensaste? Fruto de ese amor Tenemos una hija Fruto de Chompira De 8 años Pero con el tiempo No sé qué pasó Ya teníamos malos entendidos No nos llevábamos bien Y hoy en día Estoy separado Ya como 3 meses La verdad Ya no quiero conocer a nadie Ya Saludos Chompira De San Martín Señor manito Gracias Chompira Un personaje Que creativo Bien creativo Bueno acá ha continuado Con el show Chapulín Colorado Hay harta creatividad Una creatividad Pero de la puta Si tú estás cerca Y te asiento No sé qué No, chico Conmigo sonreo Con esta música Ey Me gusta la canción Ey Ey Es Felipe Pelage Con Maluma Exacto Oye Maluma tiene esta Tiene corazón Maluma se va para arriba Se va para arriba Maluma En mi calle Quiero vivir contigo Vaya pues Ey Como dice Ven 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 Envía tu audio Whatsapp al 9891211 El tema del día es ¿Cuándo te conocí? ¿Cuándo te conocí? ¿Cuál fue la impresión que te llevaste Cuando conociste a esa persona? Porque a veces son percepciones Y van cambiando Mucha gente estereotipa también Pero cuéntanos esa primera impresión ¿Cómo te fue cuando conociste a la persona? Y cuéntanos qué pasó Pudo haber sido tu pareja Cuando conociste a tu pareja O no solamente puede ser impresión, circunstancias también No, cuando te conocí fue un día de lluvia Fue un momento mágico Porque era una lluvia intensa Estábamos de noche Cuando te conocí estaba con el estómago flojo A mí me ha pasado Te lo juro que me ha pasado Yo pensé que no quería nada conmigo Me hice un juguete de mota El alma, tu amigo Oye, caronchito Dime, rencito ¿Te acuerdas que querías estudiar y trabajar a la vez? Ah, claro, rencito, ya conseguiste, me imagino Sigo buscando donde estudiar Ah, rencito Tranquilo, rencito A ver, a ver, cuéntame Que IDAT es tu solución ¿Qué? ¿Cómo así, caronchito? Ah, tranquilo, rencito Y no solo eso Vas a poder estudiar solo dos veces por semana Con el 50% de clases online ¿Qué? Sí, sí, rencito Estudiando un IDAT Vas a terminar tu carrera en dos años ¿Cómo la ves? ¿En dos años, caronchito? ¡Qué lindo, caroncho! Tranquilo, no te me emociones mucho, rencito Bueno, aunque te entiendo Debes estar emocionado Porque vas a terminar en dos años Y ustedes también Ya lo saben, chicos Matrículense en una de las carreras Para gente que trabaja Que tiene IDAT Recuerden que el inicio de clases Es el 8 de enero Ajá Pero el cierre de inscripciones Es el 15 de diciembre Eso, eso Apórense a matricularse Y obtengan la promo Con 50 soles la matrícula Una promo buenaza Y además 20% de descuento En la primera cuota ¡Guau, caronchito! O sea, prácticamente Qué hermoso, por favor Porque tú sabes que IDAT ¡Activa tu potencial! Recita, a ver ¿Ya sabes dónde estudiar Y trabajar a la vez? Sí, en IDAT ¿Por qué? Porque IDAT Activa tu potencial Y que se ve en IDAT Y se ve en IDAT Y se ve en IDAT Tranquilo, tranquilo Me emociona, me emociona Me emociona, caronchito, por favor Me emociona mucho Acá me está el mismo El chavito, el chavito No, no, no El chavito No te quiero poner apelativo Ah, gracias, gracias Después vas a estar reneando Gracias, caronchito Gracias, reneando Ren, rencito Windolorito Hey, Fonsi Hey, Fonsi ¿Cuál es el tema del diálus? ¿Cuándo te conocí? Tengo en esta historia Algo que confesar Te entendí muy bien Qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto Tengo que aceptar Que tú no eres la mala Que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia Que te enamoró Y es que no quisiera Estar en tu lugar Porque tu rol Solo fue conocerme No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y yo así Échame la culpa Yo quiero cantar Échame la culpa a mí Échame la culpa a mí Que sea a mí Que sea a mí Ahí te ha faltado A Fonsi Justo día no hay agua, hermano Que estoy con toda la guadija Qué complicación No es la chica Complicación, hermano Está bien, no, pero ¿Cuándo te conocí? Es el tema del día La lengüeta Cuando te conocí Por fin entendí Por qué tus ex te dejaron Qué intensa puede ser Y cuando te digo Que estoy ocupado Te resientes Creo que como amigos Estamos bien Es que Carloncho Yo cuando la conocí A mí era todo normal Pero cuando la conocí Como pareja Entendí todas sus quejas Que no la entendían Carloncho Yo por más que tengo La paciencia más grande Del mundo Esta chica debe ir A un psiquiatra Porque ni para psicólogo Está Es ofensivo Lo que está diciendo Sí, es ofensivo Es ofensivo A ver, Luz Desde la perspectiva de mujer Es ofensivo Lo que está diciendo No, o sea De repente también La chica tiene un problema De obsesión o algo No es ofensivo Puede ser Creo que puede ser Intensa también Ahora, mandar al psicólogo Y psiquiatra a alguien Yo creo que tampoco está mal Pero él sí es profesional No, pero él no mal Seguro que lo dice por el 7 Que va a saber No sabe nada Claro, o sea Pero si hay una constante Hay un Siempre es bueno además Conversar con un psicólogo Ahora, pero qué raro debe ser Qué loco debe ser Que yo soy tu pata Y tú me cuentas Ay, mira Con mi ex pasó esto Mi ex Tu amigo Y al final tu amigo Termina siendo tu enamorado Pero cuando la conoce Como pareja Uy Se da cuenta Que le empieza a dar la razón A las parejas Claro, porque hay otras cosas Claro, pero hermano Es que ahí cuando uno Prácticamente Hay una relación Más íntima Uno recién conoce Verdad Hay gente que de pareja Se vuelve intensa ¿Y por qué? ¿Y eso por qué? A mí me desespera Hermano Yo nunca he soportado eso En mi vida Cuando la gente empieza ¿Y por qué? ¿Y de dónde? ¿Y por qué? ¿Y por qué le hablaste? ¿Y por qué te dormiste? ¿Y por qué tienes que ir? Pero es que ni siquiera Te lo dicen Oye, cuéntame como pareja No, sino que La manera como ponen El rostro Tú sabes que El lenguaje no verbal Es increíble Porque tú puedes decir Algo de tu boca Pero cómo está Tu expresión corporal Dice mucho Sí, ¿por qué? ¿Y por qué le hablaste? ¿Y por qué compraste? Y cuando ya te empiezan A loco Yo no soporto eso, hermano Yo no soporto Venga, ronchito, tranquilo No, no, no No, yo no aguanto Es que a medida Que uno se va haciendo Rencito Winter A medida que uno se va haciendo Más viejo Rencito Winter Fue broma Ya ama más su soltería, hermano Es la verdad Ya, pero ¿por qué te amargues? No, pero ¿por qué te amargues? No, ya, no te amargues Ya, hermano Sí, compadre No es así ¿Cuál es el tema del día? Lucecito Cuando te conocí Cuando te conocí Pensé que me ibas a chorear Sorry, amigo Pero yo no pensé Que tú también eras Aluno del instituto Es que de verdad Tiene cara de pirañón Por como se viste Pero de verdad Que mi amigo Tiene un ángel Dentro del corazón Es hermoso Saludos para mi amigo Pierito Pierito ¿Cuándo me consigues Eres un ángel Eres un ángel Con cara de pirañón Eres un ángel Pero con cara de pirañón ¿Cuál es el tema del día Mi querido Rensito Winder? Te conocí Claro ¿Ves cómo tú te puedes burlar del resto? Pero yo cuando te meto un vacilón Alguien te conozco tu pelo ¿Qué? No, es parte de mi personaje No, no es tu personaje Eres así Eres Don Picón No, no, no soy Picón Nada Picónate Espere ¡No soy Picón, ya! ¿No ves? ¡Ah, frío! Los niños venimos aquí Cri, cri Cri, cri Los niños ya estamos aquí Cri, cri Cri, cri Cri, cri Los niños ya estamos aquí Cri, cri Cri, cri Cri, nada que crí Oye, caronchito Rensito, ya este programa O sea, el programa es de diversión Pero con lo tuyo Pasó a ser el programa No sé, ridículo Poco serio ya Pero sí Yo tengo que asumir Que yo soy un completo ridículo Es que es con tu pelo, Rensito Pero tú no Te falta un pedazo Para ser un completo ridículo No, tenía que pintarme el pelo No, no, te falta un pedazo Sí, te pedo No, no, chimamete No te falta un pedazo Ahora no eres un completo ridículo Ah, me falta un poco Un trocedeo Claro, por eso No eres un completo ridículo Porque te falta un pedazo Ah, es ¿Qué es eso, Rensito? Para qué, para qué decir Que no sé Oye, Rensito, hablando eso ¿Tú te imaginas que las cosas Más hermosas de la peca Te cuestan solo una lucita? ¡Guau! Sería espectacular Y mira, concierto Tu tinta favorito así Al costadito No más ahí en el costado El costado Sí Ultra Platinum Ya, un sol entrada ¿Un sol entrada? ¡Qué rico! Ver a tu Maluma, tu J Balvin A tu Bruno Mars Un sol entrada Mírate O te imaginas que vayas a A cenar con tu flaquita Ay, ay, ay Una escena romántica Frente al mar ¡Moso, la cuenta! Aquí tiene el señor Un sol A ver ¿Un sol? Uy, qué hermoso ¿Cómo sería, Rensito, Guinders? Ah, sería vaca Sería lo máximo Sería lo máximo Entonces te cuento que ya puedes Empezar a disfrutar Lo que más te guste De la peca Las cosas hermosas de la vida Disfrútalas desde ahora ya ¿Qué? Y a solo una lucita Por si acaso ¿A solo una? ¿Entonces me hueve? Claro, con la nueva guaranita Ay, qué rico Tu guaranada es siempre Pero más pequeñita Ay, ay, ay Y a solo una lucita Qué lindo Es lo, Carlonchito Buenaza, por favor Búscala como la guaranita ¿Sabes? Único a una lucita Gracias, guaranita Por estar con nosotros ¿Cuál es el tema del día? Mi querido Rensito, guindoloro Que no te importa nada Prácticamente uno como gente Viene, te habla Pero no te importa nada No te importa el oro No te importa el cobre No te importa el zinc No te importa el moro Que no pega ¿No pega? No, no, no ¿Cuándo te conocí, Carlonchito? ¿Cuándo te conocí? ¿No pega eso? No, sí pega, sí pega Claro, pero lógicamente Ese man, sí Somos bien ridículos Me da cuenta que somos bien ridículos Ahora, el tema del día Es cuándo te conocí Cuándo te conocí No digan cuándo la conocí O sea, cuándo te conocí Y cuento O sea, cuándo te conocí Ta, 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 ta No necesariamente Tienen que cambiar ustedes El hashtag No cambien el hashtag El hashtag es Cuándo te conocí Somos moda te mueve Cuando te conocí Estaba en la combi Yo estaba muy seria Porque había tenido problemas En el trabajo Cuando me di cuenta Tú me estabas mirando Durante toda la ruta Y como ahora Nuestras rutas son largas Carloncho Demoran tanto tiempo Él me miraba bastante Bastante tiempo En un primer momento Me molesté Porque me sentía acosada Luego cuando Se bajó unas personas Él se sentó a mi costado Y de verdad Yo estaba bien molesta Y empezamos a hacer conversación Las primeras veces Le respondí con un Si, no, tal vez Pero después me empezó a hablar Y tenía una conversación Muy interesante Al final Él me dijo Que vendía unos productos Que a mí me interesaban Así que, bueno No leí mi teléfono Intercambiamos correos Y bueno De ahí la historia Desencadena En que terminamos En un telo Pero Bueno, me interesó Lo que estoy inventando Yo también No, no, no Dice, espérate Y de ahí La historia desencadena En que entablamos Una amistad Y luego nos hicimos enamorados Hoy por hoy Es mi enamorado El único problema El único problema Es que por trabajo No nos vemos mucho Pero nos queremos un montón Los fines de semana Son nuestros Cuando te conocí Estaba en la combi Ahora De repente Bueno, estaba en la combi Yo en realidad La mayoría de chicas Quiero desconfían Lucecito O tú has visto historias Que La vez pasada una amiga Me contó Que en la combi Había un chico Con una chica Que se miraron Se juntaron Y parecía una novela Entre los dos Claro Yo sé que yo soy Corredor de combi ¿No es cierto que no chito? Y te has enamorado De todas las cosas No, no, no Había una chica un día Eso pasa Porque tú tienes tu restaurante De comida a la parrilla ¿La parrilla? Claro El pornero No, no, no Parrilla es el pornero No señor Escucha No señor Escúchame Y entonces Agarra y se sube Una señorita de oficina Hermosa Y yo te dije así Toda la marina Javier Pro Cuando eso volteó Toda la marina Me estaba mirando Ay, ay, ay Pues yo dije Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ya no me recitó Ya no Ya no quería llamar Ya no quería llamar Ya no quería llamar Ay, ay, ay Me decía Mira a esta flaca Ay, ay, ay Todo el camino Todo el camino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces yo me le acerco Le digo Amiguita Le digo Mucho gusto Le digo Recito Winder Acá el color de la combi Le digo ¿Y ahí? No, no decía En esa época No decía Recito Winder Le decía Recito Winder Ya, ya ¿Pero qué pasó? Cuenta rápido Me desesperas La flaca me dice Sí ¿Qué desea? No, lo que pasa es que Veo que me estás mirando Ay, 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 ay Si quisiera saber Claro ¿Quién te está mirando? Si ahorita mismo Me estás mirando No Mirá a Chocito No No es mirándose Mirá a Chocito Qué asco De lo que acabas de comentar Lárgate un rato de camino Y vuelves, ya Tarjeta amarilla, ya Por favor No sabía cómo terminar tu anécdota No, pero es que Es que fue ganando interés Yo pensé que no me ibas a tomar Qué asco Lo que acabas de contar Asqueroso, mano Baja el rating A ver el rating Y de pronto Apareciste tú Ahora, yo sí sé Que hay gente que se ha conocido No sé, pues dentro de la combi, ¿no? Sí, claro Sí, hay historias Pero es que Ahora, yo te digo O sea, ya fuera de bromas Es cierto Yo alguna vez He visto a una chica bonita En la combi Y me he quedado mirando Pero más allá de eso No sabes qué avanzar Porque también la chica Puede desconfiar Entonces es un poco complicado Claro ¿Cómo le hablas? Porque de repente tú le hablas Puede ser que eres un enfermo Un mañoso Un psicópata Y hoy por hoy Como están las cosas Hasta preso te puede meter Porque si la chica Ahora, no digo que la chica Sea una exagerada Pero si la chica Es tan radical O vive con tantos temores Que tú apenas le hablas Puede asustarse Y termina en un malentendido Y tú puedes terminar preso Y tú sabes que la gente Aquí en el Perú A veces es montonera No, te vas con asador Y te pueden terminar changando Así que mejor evita Pues, ¿no? No, y no solo eso Yo evito, yo evito ¿Tú cómo la ves, Luz? Yo creo que hay maneras O sea, si le dices Hola Sí, pero hay chicas Que son radicales Ojo La verdad Yo de arranque Miraría mal Porque sí me da desconfianza Que me hable un desconocido En la calle Ahora, no solamente eso Es la verdad Sinceramente Es complicado Porque hay que primero Es así Pero eres radical Y por ti Hay que hacer Bastante contacto visual En la combi Hay que hacer Bastante contacto visual Y qué pasa Que de repente Ya se empieza a llenar la combi Tú estás mirándote así Bien bacanto Y empiezas a seguir La combi Y justo entre tú Y la chica Yo debo ser Yo debo ser El más grande imbécil del mundo O como dice Tito Navarro Oye, recontra paposo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque seguramente A ustedes les ha pasado No sé si ustedes Habrán concretado Yo creo que tú Renzo sí Porque ese sí Te admiro Yo algún momento Me he cruzado en la combi O en un centro comercial O en algún lugar Con una chica Que me ha visto Yo la he visto Pero que es la chica Que creo que yo soñaba Con esa chica Eso me ha pasado Cuando yo he sido adolescente Y joven Bien chiquillo Entre 17 y 22 23 años máximo No me ha vuelto a pasar Pero cuando yo estaba Bien chivolo A veces soñaba Y a veces me cruzaba En la calle Con la chica Que parecía que era De mis sueños Y ella me correspondía La sonrisa Nos mirábamos Nos mirábamos O en la combi Y quedaba ahí Y quedaba ahí No le hablaba No le hablaba Ya, ya, ya Calma, calma Calma, calma Caloncho Ya, relaja No le hablaba Relaja Es que me ha pasado Te entiendo Yo le entiendo Porque no le hablé Porque eres sonso Porque soy imbécil Sí, pero eres sonso Eres sonso Calonchito ¿Por qué no le hablé? Calonchito Yo una vez Calonchito En la combi Vi a la mujer policía Con todo respeto Más hermosa Del universo Caloncho Le habló, no le habló Me bajé Calonchito Y esa que te quedas tú En el paradero Y que la combi se va Y que te jala la mirada Un ratito Y te sonríe Y tú Y te bajaste Ya, ya tendré que bajar Pues Y la quedé mirando Calonchito Hasta el día de hoy Nunca más la volveré A esa mujer policía Tan hermosa Hermosísima No, pero eso que te cuento Rencito Winderm Me habrán pasado Unos cuatro o cinco veces Es lindo, es lindo Una vez, ¿sabes qué? Rencito Winderm Me pasó en un concierto Hace años Había una chica Hermosa, hermano Y yo estaba ahí En el adelante Y ella me miraba Yo la miraba Me sonreía Y eso que estaba Con sus patas pepones Pero ella me miraba a mí Me miraba a mí Me miraba a mí Y en un momento En que yo me acerco Y Y yo le digo Hola Y me dice Oli me agarra la mano No Me agarra la mano Rencito Winderm Y ahí sus amigos Se graron Vamos, ha tomado mucho Estaba borracha No, no Y a mí me pasó Una cosa parecida Calonchito No, no, mentira Fuera de broma Ese sí es verdad Fuera de broma La agarraron La chica No le agarré la mano No, me miraba Me miraba Le dije hola Y me sonrió Me sonrió Rencito Winderm Me sonrió Hace años Yo como no quisiera volver Yo me hubiera casado con ella Era lo más hermoso Que vi en mi vida Lo más hermoso Que vi en mi vida Una vez en Jesús María Cuando yo trabajaba de chivolo En Radio 1160 hace años Ya Me crucé también con otra Una bajita hermosa Con unos cabidos Así Al bien Hermosa Rencito Winderm Hermosa Y yo no sé Por qué he sido tan idiota Por qué no hablaba ¿Cómo no quisiera tener experiencia? ¿Cómo no quisiera tener experiencia? ¿Cómo no quisiera tener experiencia que tengo ahorita? Yo una vez en Barranco La experiencia que tengo ahorita No, porque ahora Y el señor es calentivo Por eso que escúchame Yo una vez fui a Barranco Calonchito Sí, yo siempre lo trato Pero te das cuenta que trato Te das cuenta que trato No, cuando tratas de chistoso No te liga una y vuelves Lo intento, lo intento señor Ya no patee el penal Lo intento señor Lo intento por favor Un metalero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa causa? No le digo que no es barroquia Estudia en la Universidad Norbert Wiener Más de 20 años De experiencia Formando profesionales En salud Eso Ahora con nuestras nuevas carreras En gestión Ingeniería y Derecho Oye que lindo Te esperamos este 10 de diciembre Para la prueba de Aptitude Ajá Más información en www.wiener.du.p Gracias Universidad Norbert Wiener ¿Cuál es el tema del día Luz? ¿Cuándo te conocí? Ya estás ¿Cuándo te conocí? Estamos en el entretenido Tema del día Aquí en tu radio favorita Moda te mueve Con la música Que está de moda Julián Chorillo Hermano Julián Chorillo Chorillo señor Aquí está el chorizo Chorillo 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 Si ha quedado tu video Como chorizo Sí, tienes razón Me he rebanado Me he rebanado El sábado lo vi Por primera vez Sin el pequeño Encima lo vi Y se veía Está mocha Mocheri Un poquito un dedito Mocheri Ahora también Habrá que decir Carlonchito Que es exagerado No es tanto Es una cositena A ver te corto La punta del dedo No, no Ya El dolor debe doler Pero ¿Cómo paras la sangre ahí? ¿Cómo paras ahí? No, ya sé Por eso te digo Pero yo pensé Que te hubieras volado Un cuarto de dedo No hubiera venido A trabajar Porque hubiera tenido Otro diferente Se me ha volado La punta del dedo Pero la parte Habla que sigue La carnecita Nomás La carnecita Que está entre Esa ¿Tú agarras tu dedo así? Tu huella digital Digamos La mitad Te ha bajado la mitad La huella digital Claro, eso sí Menos me lo van a pescar Aunque en el minique No hay No hay Es el otro La carne Ah no Para el biométrico Ya no vas a poder Chamar Y ahora Carachoso ¿Cómo va a ser? No, no Ya no me vas a pegar A Chama El tío Carachama Acá estamos con el tío Carachama Haciendo programa Con el tío Carachamita ¿Cuál es el tema del día Mi querido Carachamita? Realmente Déjame decirte Que el tema del día Es cuando te conocen Claro Carachito La gente se está Pero se está vacilando Con el tema del día Goza Si tú la ves ¿Qué pasaría? Audios de la gente Rencito Winder La gente muere Porque suenen sus audios Wester Es verdad que sí ¿Sabes lo que me parece En los casos Rencito Winder? Que tenemos cualquier cantidad De audios de mujeres El 80% son mujeres Como que la mujer Es más romántica A ver Es más romántico Le queda más marcado Cuando conoce a su pareja Que el hombre El hombre Mira Los comentarios Los hombres No quiero pasar mucho Pero la mayoría De los hombres Son comentarios de queja Porque somos así Los hombres quejones No Ella ahora es así Ya no me comprende Ahora está más gorda Ya no me cocina Ya me aburre En cambio Las chicas tienen la parte lindada Y cuando lo conocí Fue lind O sea Creo que las mujeres Guardan lo mejor A veces lucecita Sí Es verdad Vaca muy escueta Muy bien Más palabras que añadir Es la verdad No Podría haber Si la busca Podría haber Cuando se trabaja en radio Tiene que haber Si no Pasamos música Por el amor de Dios Carlonchito Lucecita Rencito Cuando conocí a mi esposa Para mí fue como Para agarrarla como un vacilón Carlonchitos Pero ahora Tengo 18 años Con ella Tengo un hijo precioso Y le doy gracias a Dios Porque está a mi lado Y porque es la mujer A la que yo amo Y con la que voy a llegar A ser viejito Carlonchito Muchas gracias por este programa Carlonchito Lo máximo Bendiciones Carlonchito Lucecita Recito Bye Está maquillando Está maquillando Está maquillando Está maquillando Carlonchito Cuando lo conocí Jamás pensé Que bailaría Peor que Cantinflas No hay derecho Joven Ay mamacita ¿Qué culpa tienen los niños? Porque como que digo Como que digo una cosa Digo en otra No mojen Que no hay quien planche Es negativo Hola naíto Te saluda el charapito de Whatsapp Y viene esa marina de puerta Mi naíto ¿Quién me saluda? Hola naíto Te saluda el charapito de Whatsapp Y viene esa marina de puerta Mi naíto Con el que conocí No pensé a quedarme Muchos años a tu lado Ahora Que ya tengo años contigo No deseo Ni pienso cambiarte Carlonchito Y Rencito Son mi cura Son exactamente Son como el guane Para el charapita Saludos Que lindo Cuando te conocí Me caía Re contra Chinche Y pensar que ahora Tenemos dos hijos Y con ocho años De casados Ay 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 Que lindo Carlonchito Rencito Buenos días Cuando le conocí Carlonchito Pensé que no me voy A apoyar Pero demostró Ser una persona muy linda Y me apoyó en todo Creo que pudo Hoy vivimos juntos Y nos amamos mucho Saludos muchachos Éxitos en el programa Que lindo es cuando hay amor De verdad que si Es hermoso Me vacila Yo vivo pero feliz En ese sentido Que raro Porque acá vienes a frustrarte Mira Me están inscribiendo Ah no Pero por el tráfico Ay 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 Por el tráfico No se cree Que raro Pero Te fruta Cada vez que ve tu celular Lo quiero romper Mira Porque veo las rutas del tráfico Ay lo que me toca Lo que me toca Pero lo del amor Pero lo del amor Lo mejor Cuando te conocí Pensar que no eras nada De mi vida Estando a la vuelta De mi casa Siendo mi vecina Y ahora mira Han pasado 5 años Y estamos juntos Ay está bien Que queda bien bacán Contigo Dime lo de todo el rating Te lo juro que decía Y si tú Las radio están Que se asustan contigo ¿Qué tal Carloncito? Buenos días Cuando te conocí La verdad que cuando te conocí No pensé que íbamos a durar tanto Han pasado un montón de cosas Como cualquier pareja Y la verdad Quiero decirte Que te amo Que te quiero Y que Quiero tenerte siempre a mi lado Te quiero mucho Mercedes Vilche Eres el amor de mi vida Pásenme un poquito Una dosis de eso A ver que damos pocos Saludos Carloncito Cuando lo conocí Él parecía tranquilo Y a las finales Salió tremendo jugador Un beso para Ica Besito, besito Carloncito Cuando yo lo conocí Ah pues Entrenabas Iba al gimnasio Era todo así Súper lindo Y marcadito El chico muy cuidadoso Con su Vida Con su cuerpo Pero ya después Te cuenta pues Que empezó Que era borrachera Que esto Que lo otro Ay no De verdad Que decepción Que decepción Porque yo pensé Que era un chico Pues no Que le gustaba cuidarse Y ahora vieras Has dejado una barba Que parece No sé Horrible No me gusta Es por su propio trabajo Que tu madre Es prestamista En moto Pues el día que lo conocí Fue una parrillada Y chato Y lo vi así De lejos De lejos Y la verdad Que nos hemos mirado Pero yo ni caso Estaba mirando a su amigo Total que nos llamaron A su grupo Con unas amigas más Baile con él No le tomé importancia Ni me pedí Y me preguntó Mi nombre todo Pero ni caso Le hice Y luego hemos salido Y la verdad Que hoy por hoy Ajá Lo estoy queriendo mucho Cosas locas Saludos Carlanchito Besitos Te hablamos De Chiclayo Hola Carlanchito Muy buenos días Soy Rila gozando ronquita Pero a ver Cuando lo conocí Cuando lo conocí Creí que era el amor De mi vida Y ahora es un perro Una basura Oye Una preguntita ¿El programa se transmite Para Perú Para Colombia Harta Colombia No te llamando Harta posera No la verdad Que si Carlanchito Un gran saludo Para esas hermanas ¿Cuál es el tema del día Mi linda Y bien concentrada Lucecita Cuando te conocí Felipe Peláez Felipe Rezaez Cuenta Peláez Exactamente Se ha caído en Peláez Yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo en riesgo Nuestros días La amistad Ay no sé cómo sucedió Pero ya el papel de amigo Y confidentemente amigo Y vivo pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque te conozco Porque reconozco Que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Pero ya te sueño Y todo lo que siento No lo puedo controlar Solo quiero que me vistes Y me digas que también Tú sientes lo mismo Que no sabes que te pasa Pero ya se me metió en el alma Tu amigo Mi princesa Mi locura Mi refugio Lo que enero Mi mundo Tú eres Yo te gusto Tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre A ver la prendida A ver la prendida A ver la prendida Bien galonchito Bien ah Soy gentita Ay Que voces Soy gentita bro Batiría Soy gentita Batiría Sería Cuando te conocí Cuando yo Te conocí Uh lala No 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 galonchito Te voy a pedir hermano Que va a variar contigo Y yo vi la vida Yo Yo Que yo Y yo vi la vida Con dolor Yo no te miento Yo no te miento Fui muy contenta Alegre Muy feliz Ay 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 Pero que Pero con muy poco amor Ay Que Que Y muy tarde Muy pero muy pero muy 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 tarde Que Comprendí No todavía En ese momento Todavía no Recinta Alala Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Más que ayer Simú 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 Mucho más Tan taran Tan taran Tan taran Tan taran Eso Bien ahí Esa gran cantante de Bemele Bemele no Esa gran cantante de Bemele o como Ah no 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 Juancita Juancita no La la Gabrielita La 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 Ya ¿Cuál es el tema del día recito mejor para ya terminar? Ay cuando te conocí Cuando yo Ya Carrochito Deja de Te conocí No ya Júntate para el nombre Felipe Peláez Peláez Felipe Peláez Exacto Luis Peláez Luis Peláez Más rica esa Cuando te conocí Nunca pensé que nos quedaríamos juntos Dicen que en una disco Nunca se encuentra el verdadero amor Pero nosotros somos la excepción A la regla Cuando te conocí me decepcioné Siempre te admiré Y no pensé que fueras tan sobrado No digo tu nombre para no quemarte Pero así como sonríes cuando sales en la tele No es la verdad como es tu vida Hipócrita Bueno acá me pone el nombre Y no voy a alargar a esa persona Bueno si hay bastante Pues es bien difícil En la tele Sí Hay Hay un grupo grande Hay un grupo grande Depende de la camarita Te sonríen Te abrazan Te saludan Al bebito 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 Ahora lógicamente con la gente del medio Todo el mundo te saluda Son comerciales Cuando te conocí me moría por estar contigo ¿Quién diría que terminaríamos siendo los mejores amigos? Porque cuando te conocí vi tu otro lado humano Más que ese cuerpo hermoso que tenías Cuando te conocí cambié completamente y de manera automática dejé algunas cosas que no estaban bien pero en ese momento yo las... O sea, yo no las veía yo no las veía de esa manera Y no me arrepiento Y no me arrepiento Es que contigo no necesito más He conocido el amor y me siento inmensamente enamorado Cuando te conocí te admiraba porque eras el mejor en el trabajo Ahora que yo ya soy el jefe Soy el bravo en el trabajo Y ya me sé todo el negocio A veces me pides consejo a mí Pensar que te admiraba y solo eras un pobre y triste patero en el trabajo Bueno, cuando uno entra mira cualquiera ¿Eso qué he votado ese pato, eh? Estoy entendiendo muchas de las historias que Renzo Winder ha elegido hoy ¿Que no te está gustando las historias que ha elegido? No las estoy entendiendo ¿En qué sentido, Carlonchito? Cuando te conocí en primaria pensé que de grande serías medio monce Pero terminaste siendo tremendo piraña Eras todo baboso en el salón Mira, ahora hasta paras robando las esquinas Yo también he tenido esta oportunidad de tener compañeritos que yo pensé que iban a ser tranquilos Que eran lo mejor en matemáticas, ¿ah? Yo tenía un amigo que se peleaba con todo el mundo Jugaba pelota, estaba en la selección del colegio, metía puñete Ya Y tenía un hermano que era gay Ya Un hermano que era gay Pero él, él normal, él jugaba Metía puñete Era vivo, tenía a su enamorada, papá, papá, papá Y ahí su hermano lo metió a jugar bole Ya Bole ahí con él Tenía 17, 18 Pero era el típico pata que Era el habilidoso, el que jugaba a lingua, el que saltaba, papá, papá Y al final, a los 5 o 6 años lo vi, era gay como su hermano ¿Ah, sí? Y todo empezó jugando bole ¿Ah, sí? Por Dios, hermano ¿No? Como como que Ah, mira, yo como te digo Yo sí he tenido el caso de gente que yo he visto que Es más, y me da mucha pena en realidad recordarlo Ahora, no está mal que No, claro De repente siempre lo tenía oculto No, no, pero lo que yo digo Recuerdo sí me da pena recordarlo Porque te digo que era un amigo que era Era el chico más aplicado del salón Y se notaba que era estudioso Y sabía matemática como cancha, todo, me acuerdo Lo dejé ver después De que acabamos el colegio dos años, tres años Lo volví a ver y estaba en el vicio Lo admiraste más No, me lo encontré ¡Ay, qué bonce! Ok, tú también aquí le dijiste ¡Ay, Gutiérrez, qué pena, la verdad! ¡Qué pena, Gutiérrez! Ya, pero toca Me falta esa risa Me falta una pizca Es como la risita de Renzo Está fallando Tienes que la risita de Silo Si por algo te has quedado acá No, no, la verdad Ya, tú sigue comiéndose escubigalletas Mientras yo le voy diciendo a la gente Pues que hagan crecer su negocio Lógicamente como dice Papá Noel En esta campaña Muy fácil, puerrecito Winder, son más de 100 agencias De Caja Trujillo a tu servicio Sí, sí, sí Hay una información en nuestra web www.cajatrujillo.com.pe ¡Caja Trujillo! Crece con nosotros Pelich 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 Si hay pelich No hay delich No hay delich Papá Noel, papá Noel Ya, me he portado bien este año Me vas a traer mi regalo, me imagino Sí, te he traído tu arbolito No, ya tengo arbolito ya Pero quiero mi regalo para debajo del arbolito Pues lógicamente Dime qué regalito quieres Ya tú sabes Me quiero un iPhone 8 plus Su madre Mejor el X, el X Claro No hay problema, ranchito ¿En serio? Sí, papá Noel me he portado bien Ya, pero primero vamos a hacer tu prueba de cabello No, pues ya no tengo cabello Ya, una vez que traigo el resultado No, no, señor Va a salir malo Qué malo que soy Qué malo tiene papá Noel Papá Noel Pelich, pelich, no me no Me voy porque hoy Se me hace tarde Voy a pedir mi crédito rapid patch Sí, papá, no es mío, también mío Cabre, jale, mío Cabre, jale Papá Papá, no es mío, cabre, jale Una pizca, una pizca, creo Una pizca, cabre, jale, tía Uno y dale a día Regresamos con más Se preparó Se pudo Moda 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 Música que te mueve Solo moda te divierte Ven, ven, déjate que moda te mueve La música que quieres aquí tú la tienes Moda, moda Con la música que sale moda Música que te mueve